Les saluda Ilefonso Chávez. Cruz Pérez Cuellar, alcalde de Juárez, se reunió ayer con la gobernadora Maru Campos. La política del EDIL es llevar buenas relaciones con el gobierno estatal y federal. A través del diálogo logró un mayor presupuesto en la frontera y se esperan inversiones cuantiosas. Por lo pronto los ingresos de los puentes internacionales, así como los recursos que consigan en el programa de descuentos implementado por Hacienda en Juárez, serán invertidos allá mismo. Cruz Pérez Cuellar agradeció a la gobernadora su disposición, cariño e interés y dijo que se trabajará para el rescate de Rivera del Bravo y en algunas obras las llevarán a cabo de manera coordinada. Maru aseguró que a pesar de recibir las finanzas en estado desastroso, con generosidad y creatividad apoyará a la ciudad fronteriza. Cruz Pérez Cuellar mencionó que no habrá imposiciones porque el anterior gobierno dejó un caos y un desastre. Poco a poco se retomará el rumbo, dijo el alcalde.